hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a empezar esta serie de vídeos que vamos a hablar sobre el trabajo va a venir una serie de vídeos sobre este tema pero en esta ocasión vamos a empezar por el salario mínimo cuánto se gana el salario mínimo para quién es el salario mínimo y cómo funciona el salario mínimo aquí en holanda así que vamos a empezar entonces hablemos del salario mínimo cuánto es el salario mínimo yo se lo voy a dar toda la información aunque ustedes pueden encontrarla en los links que les voy a dejar aquí en la descripción del gobierno y otras páginas donde pueden encontrar toda la información del salario mínimo pero se lo voy a explicar un poco un poco más fácil digamos pero voy a tratar de hacerlo para que ustedes me comprendan en el 2021 hasta esta fecha que este fecha estamos en abril está en 1684.80 euros pero esa es para personas mayores de 21 años porque convengamos en algo en holanda aquí cada quien dependiendo la edad por lo menos alguien que tenga 18 años no va a ganar lo mismo que alguien que tenga 21 años porque aquí los que ganan más son los que tienen los que tienen la edad de 21 años para arriba los que ganan digamos el salario mínimo normal pero los que tienen 21 años para abajo ganan un poco menos yo les voy a dejar aquí aquí un ladito la tabla para que ustedes vean cuánto es que gana cada uno porque no me los ha aprendido de memoria pero allí pueden ver ustedes cada uno cuánto es que gana los montos del salario mínimo se aplican para una semana de trabajo laboral está entre 36 38 40 horas pero eso va a depender del sector donde estés trabajando por ejemplo en los supermercados se trabaja 40 horas en la parte hotelera y horticultura que es toda la cuestión de invernaderos y todo eso ellos están trabajando 38 horas entonces esa es un poco la diferencia que depende del sector donde trabajes es la cantidad de horas que vas a trabajar pero el salario mínimo se aplica en la semana laboral o sea la semana cumples 36 horas 38 o 40 horas ahora por mes una persona ya mayor de edad mayor de 21 años anda dando 1684.80 por día anda ganando 77.76 y por semana 388.86 euros esa es el salario mínimo en holanda pero voy a aclarar algo el salario mínimo aquí en holanda casi oigan no quiero decir que no pero casi nadie lo gana o sea siempre anda arriba del salario mínimo siempre anda arriba del salario mínimo el pago que andan dando o están dando en algunos lugares algunos si se mantienen el salario mínimo pero otros para un poquito más que el salario mínimo pongámosle 1800 y casi siempre desde 1800 para arriba casi casi nunca se gana menos ahora cómo se llega a saber el salario mínimo hay un convenio hay una organización que se llama KO ellos llegan a un convenio es un convenio colectivo que aquí en holanda se llama KO ya un convenio es un convenio colectivo y llega un convenio con el gobierno y también con los sindicatos que son los que velan por la por el salario de las personas cuál es el salario mínimo entonces ellos llegan un convenio de cuánto va a ser el salario mínimo el año pasado el salario mínimo subió solamente 1% un poquito más arriba del 1% este año le subieron sólo el 0.3 por ciento el año pasado era 1680 y este año es 1684.80 o sea que le subieron sólo 4 euros punto 80 fue muy poco aunque le subieron pero ese es el convenio que se da con el gobierno y bueno y los del cabo me vas a decir que me alcanza el salario mínimo en sí bien para una persona el salario mínimo puede hacer que le alcance pero llegando muy justo y quitándose algunos gustos tal vez que puedas tener sólo para vivir normalmente porque del salario mínimo lo que te estoy hablando es el bruto o sea que el neto lo que te descuentan ya después ya que te quitan de las vacaciones que te quitan de la renta que te quitan te quitan de la pensión y todas esas cosas que te van quitando ahí te va bajando puede ser que te llegue hasta mil cuatrocientos cincuenta ochenta o mil quinientos quizás entonces te baja bastante el salario mínimo entonces para una familia no alcanza el salario mínimo no alcanza no es suficiente ya que aquí el costo de vida en Holanda es un poco alto los costos de alquiler los costos de viajes del transporte si no tienes auto el transporte todo eso es muy caro aquí en Holanda entonces no te va a alcanzar con solo el salario mínimo para una familia pero tal vez te puede alcanzar si vienes solo si estás solo y vas a trabajar y comenzar a ganar eso aunque te lo he dicho en el video casi no todos ganan el salario mínimo casi siempre la gente anda ganando un poquito más arriba del salario mínimo mil ochocientos pero ahí sí puede ser que te alcance un poquito más pero para una familia tampoco pero vayamos entonces a que esto tal vez se alcance solo para una persona pero como te digo no todos lo ganan el salario mínimo sino un poquito más de lo que es el salario mínimo bueno amigos espero que te haya gustado este video vamos a seguir hablando de esta serie del trabajo sobre donde conseguir trabajo sobre los salarios en cada sector sobre si es necesario el inglés o si puedes encontrar hablando español trabajo todo eso lo vamos a seguir hablando en los próximos videos así que dale like compártelo y dale a la campanita que ahí está y aquí en la descripción están todos los links así que vemos a la próxima a la próxima